Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, la imperatibilidad de la sostenibilidad de oportunidades y retos. Durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o levantar el micrófono. Este webinar es presentado por la unidad de posgrado de la Universidad de CESI, donde ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a conectarse vía chat con nuestra asesora educativa, Alejandra Rivero Melo, quien estará atendiéndolos. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestra panelista, María Isabel Irurita. María Isabel es economista y antropóloga, doctora en procesos de innovación social, con más de 20 años de experiencia en formulación, dirección, implementación, monitoreo, evaluación y evaluación de organizaciones, programas y proyectos de transformación y sostenibilidad. Es directora del Centro Yunus para la Innovación Social de la Universidad de CESI, asesora certificada de modelos de negocios sostenibles, embajadora de las empresas tipo O en Colombia y asesora nacional e internacional en procesos de innovación social y ambiental. María Isabel, bienvenida a este espacio y tienes la palabra. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todas las personas que nos acompañan hoy viernes, fin de mes, 29 de septiembre, 5 de la tarde. Quiero empezar por felicitarlos, porque a todas las personas que están acá conectadas, Germán, Alexandra, Camilo, Carlos Alberto, José, Karime y todas las otras nombres que no alcanzo a ver, porque creo firmemente que la humanidad se divide en dos, los que son totalmente capaces de pasar por encima del dolor de los otros y del sufrimiento de los otros y de este planeta y los que no, los que deciden hacer algo, hacerse cargo, los que se cuestionan qué puedo hacer yo para tratar de frenar el ritmo vertiginoso al que estamos destruyendo este planeta tan hermoso que nos fue regalado. Entonces, yo tengo la sospecha bien firme de que la mayoría de las personas que me acompañan aquí hoy son de ese segundo grupo, los que deciden, los que se cuestionan, los que deciden hacerse cargo, porque de lo contrario es difícil de explicar que estén aquí en Cali un viernes a las 5 de la tarde cuando nosotros tenemos esa frase tan conocida de que es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, empiezo por darles ese agradecimiento y ese reconocimiento. Creo que si ustedes están un viernes 5 p.m. aquí conectados es porque son de esa mitad de la humanidad que no es capaz de pasar por encima del sufrimiento de los demás y de las principales amenazas a nuestra continuidad como especie. Ya lo dijo José, me llamo María Isabel Irurita, me presento muy brevemente para los que no me conocen, yo en la Universidad de Icesi estoy desde el año 2015 al frente de un programa de maestría que se llama Maestría en Gerencia para la Innovación Social. También tengo la posibilidad de enseñar en otros programas de maestría de la universidad. Doy cursos también en una maestría que tenemos en creación de empresa, doy cursos en una maestría que teníamos en gobierno, que estamos relanzando el año entrante, doy cursos en una maestría que tenemos en sostenibilidad también. Bien, entonces hacia el final de esta charla trataré de hablar en particular de esos dos programas, del programa de maestría en innovación social, pero también del programa en sostenibilidad, porque como les digo, tengo varios de esos sombreros puestos. Entonces, a esta charla le pusimos la imperativa de la sostenibilidad, retos y oportunidades. Quiero empezar por descifrar un poco ese nombre de la imperativa de la sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de imperativa? Porque empezamos ya a ver en todas partes la palabra sostenibilidad, porque se la están reclamando incluso organizaciones que no son sostenibles, porque ya empezamos a ver que prácticamente desde todas las esferas hay que tratar de pensar en ese concepto de la sostenibilidad, y porque no importa si uno está al frente de un jardín preescolar o al frente de una universidad o al frente de una empresa transnacional, ya todo el mundo tiene que estar hablando de este tema de la sostenibilidad. Muy raro encontrar hoy en el 2023 un director de organización o un líder o lideresa empresarial o sectorial que diga, no, eso de la sostenibilidad no va conmigo. Claro que todavía tenemos empresas dedicadas explícitamente a perjudicar el medio ambiente y perjudicarnos a nosotros como humanidad, pero ha venido ascendiendo en las prioridades de esos rankings de liderazgo este tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad. Entonces, no solamente es que de verdad se ha vuelto protagónico, sino que prácticamente se vuelve una obligación demostrar que uno está pensando en términos de sostenibilidad. A esto me refiero con la imperativa de la sostenibilidad. Es prácticamente obligatorio demostrar, no importa si tú estás al frente de una organización de base comunitaria o al frente de una mega transnacional, hay que demostrar que uno está pensando en términos de sostenibilidad. Y como pasa con muchas de esas palabras que se van poniendo de moda, que se van volviendo imperativa, que se van volviendo obligación, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el verdadero significado de ese concepto de sostenibilidad. Entonces, quiero dedicar una pequeña porción de este espacio que tengo con ustedes, que me siento muy afortunada de que ustedes estén aquí conectados viernes, Cali, cinco de la tarde, a reflexionar sobre el significado profundo de ese concepto de sostenibilidad, que está tan cerca del de la innovación social, que está totalmente interrelacionado con el concepto de desarrollo sostenible. Y pues vale la pena que dediquemos algunos de estos minutos a entender totalmente ese significado. Bueno, como ya dijo mi colega José, de formación, soy economista y soy también antropóloga. Entonces, les cuento, eso me dio desde muy temprano en mi formación y al principio de mi carrera profesional una combinación de perspectivas bonitas para cuestionar, sobre todo, esa disciplina económica. La estudié en lo que en ese momento era la mejor universidad del país, antes de que fuera Incesi y los que quitaran de ese trono. Estudié esa universidad y no me hablaron en esa universidad, y no me hablaron a mí en la carrera de economía, de economías solidarias, ni de economías sociales, ni me hablaron tampoco de economía circular, ni de sostenibilidad. Entonces, importa muchísimo que podamos en este momento tratar de ampliar un poco esos horizontes de ese pensamiento sistémico, económico que nos domina para pensar dónde hay oportunidades para corregir un poco esta cantidad de caminos que nos están llevando a puntos ciegos. Para estructurar este pequeño tiempo que tenemos juntos, estos 45 minutos que me quedan con ustedes, voy a empezar por referirme a algunas de las ideas de un ser que ha sido una fuente de inspiración total, no solamente para mí, sino para muchísimas personas alrededor del mundo y muchísimas organizaciones. El profesor Mohamed Yunus, Premio Nobel de Paz del año 2006. Como dijo mi colega José, en la Universidad de Icesi estoy al frente de un programa de maestría en innovación social, pero también estoy en este momento liderando un centro especializado que se llama precisamente el Centro Yunus para la Innovación Social. Aquí les escribo en el chat esta palabra Yunus por si la quieren ustedes buscar también. Es con Y de Yucca, Yunus. Y yo estoy, como les digo, al frente del Centro Yunus para la Innovación Social de la Universidad Icesi. Entonces, como les decía, voy a utilizar algunas de las ideas de este señor, esta fuente de inspiración ya va cumpliendo 83 años en este momento, sigue vivo alrededor del mundo, sigue más activo que nunca, promoviendo mensajes muy contundentes y a la misma vez sencillos, sencillos que vale la pena reproducir acá. Entonces, como les digo, utilizaré para empezar estas ideas del profesor Yunus para tratar de entender por qué estamos aquí, por qué necesitamos hablar de sostenibilidad. Como les decía, el profesor Yunus se gana el premio Nobel en el año 2006, Nobel de Paz, por su gran invento, lo que hoy en día nos parece muy común, las microfinanzas o el microcrédito. Y por qué una persona que se inventa una alternativa al sistema bancario tradicional se gana premio Nobel de Paz. Pues algunos expertos entusiastas y estudiosos rigurosos alrededor del mundo calculan que a través del microcrédito y las microfinanzas ya hay aproximadamente unos 450 millones de personas que han logrado salir de la pobreza. Por eso, por su contribución a reducir esas brechas entre los más ricos y los más pobres, por su contribución a reducir la pobreza extrema y porque se calcula que aproximadamente son 450 millones de personas los que a través de esa fórmula que él se inventa lograron salir de esas circunstancias. Por eso se gana este señor el premio Nobel de Paz en el año 2006. Y en uno de sus últimos libros que se llama El mundo de los tres ceros, ya les voy a contar cuáles son esos tres ceros que él nos invita a creer en ellos, él empieza precisamente ahí donde empezó su gran idea, donde empezó a iluminarse el cerebro para inventarse el microcrédito. Empieza hablando de cómo el sistema bancario tradicional se dedica a ofrecer servicios a los que ya tienen, a los que no lo necesitan. Si no es cierto, díganme ustedes cuántas veces a la semana reciben una llamada de un asesor o asesora Bancolombia para ofrecerles servicios financieros que ustedes claramente no están pidiendo y no están necesitando. Así comienza la argumentación de su libro El mundo de los tres ceros. Apelando a este sector tan dominante de nuestras vidas, el sector bancario que está dedicado es a ofrecer servicios y a los que ya tienen y dedicado también a negarle oportunidades a esos que más lo necesitan. Y el señor Yunus argumenta una cosa que él la resume además con una analogía, la analogía del bonsai. Ya vuelvo a hablarles de esa analogía. Y él lo que dice es, las comunidades pobres alrededor del mundo entero experimentan circunstancias y condiciones muy similares. Casi en todas partes los pobres encuentran esas barreras para acceder a servicios institucionales. Invariablemente tienen problemas con el acceso a servicios básicos, como el agua, como la energía. Tienen temas de la condición de su vivienda. Eso nos pasa con los pobres de aquí del oriente de Cali, en la heladera. Eso pasa con los pobres del Pacífico, de toda Colombia. Y pasa también con los pobres en Indonesia y con los pobres en la India y en el África y en todas partes. Una serie de características que son muy similares, a pesar de que todos los contextos sean diferentes. Invariablemente vemos problemas de acceso a la educación. Si hay acceso a la educación, ¿cuál es la calidad de esa educación a la que tienen acceso las comunidades empobrecidas alrededor del mundo? Y tenemos ese tipo de problemas en todas partes. Y además de que esos problemas son prácticamente, están ubicados en todas las partes del mundo, Además de eso, tenemos también una desigualdad que cada día crece más. Nosotros, como humanidad, hemos hecho unos esfuerzos increíbles en los últimos 70 años por reducir la pobreza extrema. Y hemos hecho unos avances muy significativos en ese objetivo de reducir la pobreza extrema. Pero eso no ha impedido que cada día crezca más la desigualdad. Hay una organización líder a nivel mundial en la lucha contra la pobreza que se llama Oxfam. Y Oxfam calculaba para el año 2010 que 88 personas eran dueñas del mismo capital que 3.2 billones de personas, billones en el sentido gringo de mil millones de personas. Esa misma organización, Oxfam, en el 2021 publica que ya no son 88 personas. Ahora, 11 años después, estamos de 8. 8 personas son dueñas del mismo capital que el resto de la humanidad. Y ya vamos sumando 3.6 mil millones o billones en el sentido gringo de personas. Imagínense eso. Antes eran 88 personas y cada vez se va concentrando esa riqueza en menos manos. Ahora se habla de 8 personas tienen el mismo capital que el resto de la humanidad. Eso nos habla de un problema gravísimo que es la concentración de la riqueza. Y es esa desigualdad que se va acumulando. No solamente la desigualdad al interior de los países, de las ciudades y de las comunidades, sino también la desigualdad entre países y entre continentes. Tanto la desigualdad al interior de las comunidades, de las ciudades, de los países, como la desigualdad entre un país y el otro se van volviendo, es una bomba de tiempo. He tratado de eliminar el lenguaje de la guerra de mi vocabulario, pero estoy utilizando las palabras que utiliza el profesor Yunus. Él dice, esto es una bomba de tiempo. Esto es una protesta a punto de explotar. Y los que viven en Cali sí que sabemos de cómo de la noche a la mañana puede salir toda esa frustración, toda esa rabia, toda esa falta de oportunidades a bloquear y a paralizar una sociedad entera. Es verdad que viene creciendo la economía. Es verdad que hemos alcanzado unos niveles de desarrollo sin precedentes. Es totalmente cierto que tenemos niveles de innovación, que tenemos infraestructura cada vez más avanzada, que tenemos tecnologías que hacen nuestra vida cada vez más fácil y niveles de innovación cada vez más altos. Pero no se trata de un crecimiento ni de una innovación que esté favoreciendo a todo el mundo. Está favoreciendo cada vez a menos personas. Entonces, ¿qué pasa cuando la riqueza está así de concentrada? Cuando el poder económico está concentrado en pocas manos, ahí también suele concentrarse el poder político. Y lo único que nosotros garantizamos con esos niveles de desigualdad es esa desconfianza, esa rabia, ese resentimiento, esa frustración que lleva tarde o temprano a esas crisis sociales. Nosotros vimos marchas, crisis sociales por allá en el 2008, en el 2009, en ciudades como Londres. Nosotros vimos un país entero paralizado y una ciudad particularmente afectada por esa crisis y esa bomba que tarde o temprano explota. Necesitamos, nos recuerda el profesor Yunus, es entonces un cambio fundamental para poder imaginarnos que hay un mundo para nosotros hacia el futuro, que podemos como humanidad pasar hacia el futuro. Él dice, necesitamos un cambio fundamental en la forma como nosotros concebimos las empresas, la economía y los sistemas que gobiernan nuestras vidas. Un cambio fundamental que empiece por reconocer, sí, es verdad que los gobiernos hacen cositas aquí, allá, programas. Es verdad que las empresas en los últimos 30 años han empezado también a cuestionarse qué puedo hacer yo por mejorar la situación de mis trabajadores o qué puedo hacer yo por mejorar el entorno alrededor mío. Pero no es suficiente lo que están haciendo ni los gobiernos ni las empresas. Parte del problema nos recuerda el profesor Yunus es que asumimos nosotros sobre esa naturaleza humana que ha hecho que diseñemos este sistema de una manera tan nefasta para la sobrevivencia de nosotros como especie y para el medio ambiente, el medio natural que nos rodea. Bueno, partimos de asumir nosotros que el ser humano es esencialmente egoísta, que a mí no me importa sino mi progreso, mi bienestar y que no me interesa nada más. Ese famoso homo economicus, asumimos que está puramente preocupado por su beneficio personal. Y bueno, hay algo de verdad ahí. Todos somos un poquitico egoístas. Todos queremos estar bien y todos queremos pasarla bien. Pero no es una verdad total. Es una verdad parcial sobre una parte de la naturaleza humana. Si fuera verdad que todos nosotros lo único que queremos es nuestro beneficio personal, no tendríamos maestros, no tendríamos enfermeras, no tendríamos trabajadores sociales, no tendríamos las millones de personas que tenemos hoy en día dedicándose a esto del cambio social o el cambio ambiental. Sí, somos un poquito egoístas, pero también hay una naturaleza humana que hay que reconocer. Y es que el ser humano confía, el ser humano cuida, el ser humano busca ese beneficio personal, pero también es capaz de entregarse al otro. Soy capaz de trabajar por mí, pero también soy capaz de trabajar por los demás. Y bueno, somos conscientes de estas falencias y aún así los gobiernos siguen invirtiendo millones, millones de recursos y millones de pesos y de dólares en programas que no transforman nada. Nos dice el señor Yunus en este punto, si nosotros de verdad vamos a reconocer que esos esfuerzos no están siendo suficientes, tenemos también que reconocer que necesitamos dejar de trabajar en manifestaciones de esa enfermedad profunda que tenemos como sociedad. Y tenemos que trabajar es por rediseñar lo que él llama ese motor de esta gran máquina que es la sociedad. Dice él, lo que necesitamos es rediseñar ese motor, él dice ese social engine, el motor social, ese motor de nuestra sociedad para que refleje esa otra mitad de nosotros que no solamente se preocupa por mi bienestar. Hasta ahí solamente he hablado de uno de los principales argumentos del profesor Yunus, la desigualdad, la concentración de la riqueza que crece cada vez más, cada vez hay más brecha entre los que más tienen y los que no tienen nada. Pero habla también el profesor Yunus de el cambio climático. Sabemos que es una realidad y aún así siguen empeorando las cosas. Lo que ha dominado la actitud de Occidente frente al cambio climático son las negaciones. Aquí quiero referirme también a otra activista que me fascina, que descubrí hace poco, que trabaja con un movimiento indígena alrededor del mundo que está en Canadá, se llama Vanessa Andreotti. Vanessa Andreotti dice, son cuatro negaciones principales las que hacen que nosotros continuemos aumentando cada vez más el ritmo del cambio climático. ¿Cuáles son esas cuatro negaciones? Según esta autora y activista Vanessa Andreotti. Ella dice, uno, la negación constante que tenemos nosotros como humanidad a reconocer esa violencia estructural, esa violencia sistémica y continua, que continúa, que hace que prácticamente todos los privilegios de los que disfrutamos sean a costa de empobrecer y de expropiar a otros sectores de la población. Eso dice esta autora. Empecemos por reconocer esa negación de que mis privilegios tienen que ver con tu sufrimiento, con tu expropiación y con tu explotación. Primera negación. Segunda negación. Estamos negados a entender y a reconocer los límites planetarios. Seguimos produciendo como si no fueran acabarse ciertos recursos. Seguimos actuando. Seguimos enseñando los principios y las premisas de un modelo económico que nos tiene al borde del colapso. Segunda negación. Este planeta tiene límites. Hay límites que ya no aguantan más. Y es una cosa que nos compete a todos. Y tendríamos que poder frenar el ritmo de ciertos modelos y de ciertos sistemas productivos que actúan como si no tuviéramos límites, como si de verdad no fuera cierto que se están agotando recursos fundamentales para nuestra sobrevivencia. Segunda negación, acuérdense, la primera, negamos la violencia sistémica y estructural que no nos permite reconocer que mis beneficios, mis privilegios casi siempre están relacionados con la explotación o el sufrimiento de alguien más. Esa ducha que yo me doy larguísima, superindulgente de 45 minutos, tiene que ver también con la escasez que va a tener en alguna otra parte del mundo otra persona. En segundo lugar, la negación de que estos recursos son finitos y que se están acabando y que los estamos deteriorando a un ritmo vertiginoso. En tercer lugar, negamos sistemáticamente la interrelación entre todos los miembros de esta sociedad y entre nosotros como especie y el planeta. Hay un concepto sencillito, fundamental para esto del aprendizaje de los temas de sostenibilidad y es ese concepto de causalidad compleja. Causalidad compleja que precisamente me ayuda a entender que todos estamos relacionados, que si yo me cepillo los dientes dejando la llave abierta, eso va a afectar a alguien al otro lado o de la ciudad o del planeta o de este universo, pero que estamos supremamente relacionados. Que si yo separo o no separo las basuras, eso tiene que ver con el ritmo al cual también va cambiando nuestro clima y nuestra situación. Y cuarta negación, dice esta autora Vanessa Androtti, creer que esto se soluciona con fórmulas fáciles, con fórmulas rápidas o con fórmulas sencillas. La negación es no aceptar la magnitud de la destrucción que hemos creado con nuestras propias manos y la complejidad de poder de verdad dedicarnos a resolver esos problemas. Entonces, bueno, volviendo a los argumentos del señor Junus, dice el señor Junus, sí, sabemos que el cambio climático pasa, pero lo que sigue dominando es la negación. Tenemos en este momento los niveles más bajos de hielo en el Ártico, tenemos los niveles de los océanos también más altos que hemos visto. Cada vez nos parece más normal eso del clima extremo. Hoy vi imágenes yo de Nueva York con las calles inundadas y tenemos aquí incendios también que nos ponen a respirar humo en esta ciudad. Los que estamos en Cali y nos vamos normalizando y nos va apareciendo cada vez más que eso de los climas extremos es absolutamente normal. En este momento son los ciudadanos del mundo, las Gretas, los estudiantes y los activistas los que le están pidiendo a sus gobiernos que por favor hagan algo, que por favor se tomen en serio, que lo que caracterice la actitud y las decisiones no siga siendo la negación de que esto es un problema serio. Entonces eso como para decirles al menos dos razones, la concentración de la riqueza o la desigualdad como le quieran decir y el calentamiento global que hacen absolutamente necesario que estemos un viernes a las cinco y media de la tarde hablando de sostenibilidad. Son amenazas, el cambio climático y la concentración de la riqueza a nuestro futuro, a la democracia, a la justicia social, a las ganancias que hemos hecho en las últimas décadas en derechos humanos. Entonces nos dice el señor Junius dos analogías bellísimas que me gusta repetirlas por sencillas y porque se le quedan a uno en la cabeza. Una con respecto a por qué hay que luchar contra la pobreza y por qué de verdad hay que tratar de hacer algo para frenar eso de la concentración de la riqueza. Y es la analogía que usa él del bonsai. Él dice la pobreza crea personas bonsai. Bonsai es ese arbolito diminuto que nos parece tan tiernito, que tiene la forma de un samán, pero que por la matera en la que lo metemos se queda chiquitico. Y el señor Junius dice eso hace la pobreza con los seres humanos. Los meten unas condiciones que hace que se queden diminutos y que nunca ni siquiera se acerquen al verdadero potencial con el que nacieron. Y otra analogía que utiliza hermosísima por sencilla, así como la de la gente bonsai. La pobreza hace. Crea la gente bonsai. Personas que con el potencial de un samán se quedan así como un árbol revejido. Con esa misma sencillez nos dice otra analogía. Nuestra casa se está quemando y cuando la casa se nos está quemando no nos podemos ir a acostar a dormir. Eso dice el profesor Junius para despertar cada vez más acciones de parte de ciudadanos corrientes y de personas de todos los caminos de la vida, que es lo que estamos necesitando. El ritmo al cual se están extinguiendo ciertas especies, el ritmo al cual se siguen muriendo personas alrededor del mundo de enfermedades perfectamente tratables, simplemente porque son categorizadas como enfermedades de la pobreza que desatienden los gobiernos, que no salen en las noticias, que no tienen celebridades hablando de ellas. Enfermedades perfectamente curables que siguen matando cantidades de personas. Tenemos en el mundo casi 900 millones de personas. Estadística que leí recientemente de una empresa social en Inglaterra con la que aún tengo una relación muy fuerte. 900 millones de personas sin acceso a agua segura, a agua potable para tomar. Entonces, seguimos teniendo un escenario particularmente desgarrador y necesitamos poder compartir este sentido de urgencia. Necesitamos que cada vez sean más personas llevando estos mensajes más rápidos para crear niveles de conciencia más altos y niveles de acción más eficientes. Si el cambio climático está creciendo así vertiginosamente, las soluciones, la conciencia sobre eso viene creciendo muy lento. Entonces, tenemos que acelerar el ritmo al cual cada vez más personas pueden contribuir a ofrecer esas soluciones que nosotros estamos necesitando. Voy a parar en este momento de hablar del profesor Junos y sus ideas, que como les digo, es un hombre que me inspira muchísimo, que nos invitó a crear el primer centro con su nombre aquí en Colombia. Ya no somos el único, hay otros dos, uno en la Universidad del Norte que están abriendo y otro en la Universidad Externado de Colombia. Pero cuando abrimos el primer centro Junos, el profesor nos identificó porque ya teníamos esta maestría en innovación social. ¿Qué es ese concepto de la innovación social? Voy a hablar muy brevemente de esto antes de pasar a hablar de lo que les prometí, de sostenibilidad. Esto de la innovación social no es exactamente el dominio de la Universidad Issesi, no es la agenda de gobierno de un gobierno totalmente visionario y vanguardista por allá en los Países Bajos, no es una moda. De hecho, me gustaría decirles, está súper de moda la innovación social, pero no es así, sube y baja en las agendas de los hacedores de políticas públicas y de nuestros líderes y lideresas. Es sobre todo un movimiento, un movimiento de carácter global, un movimiento que involucra, cobija muchas formas de actuar para tratar de solucionar tantos problemas que nos dominan a nosotros como humanidad. Y un movimiento que está basado en una idea principal y es la idea de que las personas bajo las circunstancias apropiadas son muy buenas para moldear sus destinos, para poder darle forma, para crear unos futuros que sean más justos, más efectivos y más sostenibles. La innovación social es esta idea central de que con los recursos apropiados y dentro de las condiciones apropiadas, los seres humanos, los grupos sociales y las comunidades son muy buenos artífices de su propio destino y que pueden surgir nuevas formas de organización social y nuevos tipos de empresa. Ahí voy entonces ya a pasar a lo que les había prometido porque estoy aquí consciente del tiempo. ¿Qué es eso de la sostenibilidad? ¿De qué hablamos? ¿Cuándo hablamos de sostenibilidad? Para empezar, quiero decirles, vamos a discutir partiendo de una noción ampliamente conocida, esta de sostenibilidad como esa capacidad de satisfacer las necesidades de estas generaciones sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, pero sobre todo entendamos que es un concepto que está relacionado con los seres humanos, es decir, con personas, con la cultura, las culturas de las organizaciones, de las ciudades, de los países, está relacionado con el medio ambiente. Este concepto de sostenibilidad se relacionado con las organizaciones, con las empresas, con las industrias, con las ciudades, con los países y con el planeta entero. Entonces, pensemos, a ver, un concepto que aplica para seres humanos, para regiones, para empresas, para organizaciones, para países, tiene que ser un concepto supremamente profundo y completo. Es, en esencia, un concepto sobre la habilidad o la capacidad de que las cosas se puedan mantener en el tiempo y se puedan autosostener, sin depender de otros recursos o de otras ayudas que todavía no se han inventado. Entonces, pensar o estar inmersos en esa imperativa de la sostenibilidad significa también hacerse ciertas preguntas y tratar de vivir más sosteniblemente. ¿Qué significa eso de vivir sosteniblemente? Significa vivir dentro de las posibilidades de nuestros sistemas naturales, como el medio ambiente, por ejemplo, y asegurarse que nuestro estilo de vida no dañe o no perjudique a otras personas. Vivir sosteniblemente significa también preguntarse o considerar permanentemente ¿Qué me estoy comiendo yo? ¿Cómo fue cultivado este tomate? ¿De dónde vienen los ingredientes de este pan que dura tres semanas en mi cajón? Sin que le dé un hongo, significa preguntarse ¿Quién hizo mi ropa y en qué condiciones? ¿Qué fuentes de energía son esas de las que yo dependo, de las que depende mi organización? Significa de verdad cuestionar todos esos productos que nosotros estamos comprando, consumiendo, utilizando todo el tiempo y más vale empezar a decidir si compro este o compro otro, si los consumo o no los consumo. Vivir sosteniblemente también significa entender que todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir depende directa o indirectamente de el medio ambiente, de este ambiente natural que nos rodea absolutamente todo lo que necesitamos para vivir en condiciones adecuadas. Y vivir sosteniblemente también significa crear y promover las condiciones bajo las cuales los seres humanos pueden coexistir con la naturaleza en armonía productiva. Perdón, voy a prender una luz porque creo que se está yendo mucho la luz por acá. Vivir de una manera productiva. Ya estoy volviendo hacia acá. Vivir. Vivir sosteniblemente también significa promover las condiciones bajo las cuales podemos convivir con la naturaleza en armonía, armonía, satisfaciendo nuestras necesidades, sí, sin comprometer las futuras. Algo que los pueblos indígenas, por ejemplo, y tantos pueblos minoritarios, aborígenes, que durante el siglo XX nos dedicamos a condenarlos, a rechazarlos, a discriminarlos, hoy en día nos están dando lecciones de inteligencia y de responsabilidad. Hay un filósofo que me gusta mucho su trabajo, se llama Roman Krasnarek, el filósofo más importante de la empatía alrededor del mundo. Y Roman Krasnarek dice, nosotros tenemos un déficit de empatía como sociedad. Nosotros estamos dejando un mundo totalmente destruido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un nivel de empatía cero la forma de actuar de los últimos 60 años que ha creado este caos en el que estamos en este momento. Cuando hablamos de sostenibilidad, entonces estamos pensando mínimamente en tres o cuatro dimensiones. Por supuesto, esa dimensión natural o ambiental, hoy en día también hablamos de sostenibilidad económica, sostenibilidad social, la fuerza de esos lazos que nos unen a nosotros como humanidad. Y hoy en día también se habla incluso de sostenibilidad en términos políticos. ¿Y cómo pasamos de la sostenibilidad a ese concepto tan cercano, tan hermano, del desarrollo sostenible? ¿De qué se trata y por qué es tan difícil esto de definir el desarrollo sostenible? ¿Por qué podemos definir tan relativamente fácil la sostenibilidad como esa habilidad mía de satisfacer mis necesidades sin comprometer las de mis hijos o las de mis nietos? Y nos cuesta tanto definir el desarrollo sostenible. Pues desarrollo sostenible, lo saben seguramente todos los que están acá, es un concepto central a esos programas de gobierno, hoy en día ya a las empresas, a los gremios, a las industrias, también a instituciones como la nuestra, una universidad, a las organizaciones sociales. Es un concepto que ha evolucionado muchísimo desde los años ochentas a través de una serie de eventos icónicos internacionales de renombre. ¿Y por qué es tan difícil encontrar un consenso sobre una definición universal de desarrollo sostenible? En parte es tan complejo esa definición universal porque el desarrollo sostenible se refiere a procesos de cambio, de transformación, altamente dependientes de los contextos locales, altamente relacionados con las circunstancias, ahí en donde pasan. Entonces eso hace que los intereses, las necesidades siempre sean entendidas y necesiten ser analizadas en versiones locales. Entonces el significado de este desarrollo sostenible surge, evoluciona y se desarrolla de acuerdo a contextos locales. Por eso no es fácil ubicar una definición universal de desarrollo sostenible. Y es un término que ha sido, que fue acuñado y que fue popularizado por un reporte por allá en mil novecientos ochenta y siete, que fue como el comienzo y que antecedió la conferencia en el año noventa y dos de Río de Janeiro, llamado Nuestro Futuro Compartido. Se llama Desarrollo Sustentable o Desarrollo Sostenible, dependiendo de la traducción, Nuestro Futuro Compartido. También es conocido como el reporte Brundtland, que era el ministro danés en ese momento, que presidió la Comisión Mundial que se creó para el Desarrollo y el Medio Ambiente por allá en mil novecientos ochenta y siete. En mil novecientos ochenta y siete sale el primer reporte que nos ayuda a acuñar este concepto de desarrollo sostenible y el primer reporte que empieza a hablar de de quién es esa responsabilidad. El este reporte Brundtland desde el año ochenta y siete nos empezó a hablar de los peligros del crecimiento de la población versus los recursos que tenemos para garantizar el bienestar de esa población. Nos empezó a hablar de la responsabilidad de las diferentes industrias. Ya nos hablaba en mil novecientos ochenta y siete de seguridad alimentaria, de especies, de ecosistemas, de los desafíos también de las ciudades y de cómo pensar en ciudades sostenibles. Nos hablaba desde el ochenta y siete de energía y de procesos de conflicto ambiental y de degradación ambiental. Prácticamente cuarenta años después siguen siendo los temas dominantes que en el primer reporte ya se volvían puntos de focalización de la atención. Después de ese reporte en el ochenta y siete ya para el año noventa y dos tenemos la famosa conferencia de Río de Janeiro, que también fue conocida como la cumbre de la tierra. Eso también se conoce con el nombre de la agenda veintiuno, donde se reunieron por primera vez ciento cincuenta presidentes, cabezas de estado, pues que se sentaron a negociar y a ponerse de acuerdo con respecto a un plan de acción que dijeron es de carácter global. Ese plan de acción fue lo que ellos llamaron la agenda veintiuno. Se firmaron en ese momento cuatro tratados internacionales, incluidos el tratado de cambio climático, de biodiversidad biológica, el de desertificación y otro que se me escapa en este momento. Y dijeron desde entonces, esta es una agenda global. Esos mismos temas, cambio climático, desertificación, biodiversidad, siguen siendo dominantes. Creo que el otro tema era el tema de la pesca en alta mar. Del noventa y dos en adelante. Qué qué es lo que observamos? Que tanto medio ambiente como desarrollo y desarrollo sostenible son conceptos totalmente compenetrados, no se pueden separar y que cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de un tipo de desarrollo que satisface las necesidades de aquí sin comprometer, comprometerlas de allá. Y que el objetivo de ese famoso desarrollo sostenible es mejorar la calidad de vida de todos los miembros de este planeta, asegurando también la integridad de los sistemas naturales dentro de los cuales convivimos y de los que depende nuestra vida. Para evitar confusión, vale la pena pensar algo así como para hacer esto más sencillo, la sostenibilidad o ese sueño de la sostenibilidad. La sostenibilidad. La sostenibilidad es la utopía que nos sirve para caminar hacia adelante. Es el objetivo del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible busca la sostenibilidad. Y bueno, esto lo digo reconociendo que como otros conceptos, por ejemplo, el concepto de equidad o el concepto de justicia social. Este concepto de sostenibilidad tiene que pensarse no como un fin, porque les estoy diciendo es el objetivo del desarrollo sostenible, no solamente como un fin, un punto de llegada, sino como un proceso. Tiene que entenderse como un camino y también como el destino final hacia el cual vamos. Estamos hablando hoy en día entonces de las cuatro dimensiones de ese famoso desarrollo sostenible o las cuatro dimensiones de la sostenibilidad, como les dije ya, la social, la ecológica, la económica y hoy en día también quienes dicen la política e incluso la sostenibilidad cultural. Si nosotros entonces queremos caminar hacia esa famosa sostenibilidad o hacia ese desarrollo sostenible o transitar el camino del desarrollo sostenible para llegar a ese sueño compartido de la sostenibilidad, tenemos que tomar ciertos pasos. No podemos seguir negando los límites del medio ambiente, no podemos seguir promoviendo un sistema esencialmente destructivo de los recursos naturales y de los equilibrios. No podemos pensar que vamos a llegar a la sostenibilidad sin que desarrollemos también proyectos paralelos de inversión social y de reducción de esa desigualdad y de esa concentración de la riqueza de la que hablaba yo al principio basada en las ideas de el profesor Junius. Para poder nosotros llegar a esa sostenibilidad vamos a requerir la transformación profunda de esa base industrial existente que caracteriza nuestro sistema económico y productivo y vamos a necesitar la difusión muchísimo más efectiva y rápida de tecnologías que sean amigables con el planeta de dejar de depender de estas fuentes no renovables de energía e irnos pasando cada vez más a otro tipo de fuentes de pronto, por ejemplo, fotovoltaicas de energía. Tenemos que además empezar a considerar también los derechos de todas las especies, no solamente de esas especies dominantes y finalmente tenemos que trabajar también por lograr procesos mucho más contundentes de justicia social, de forma tal que seamos muchos los que podamos disfrutar de estándares más altos de vida y de buenos niveles de acceso a recursos y a servicios. Siempre se ha hablado de los objetivos del desarrollo humano y del desarrollo sustentable, después se habló de los objetivos del milenio. Hoy en día, a partir del 2015, hablamos de la agenda de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, les confieso, no puedo distinguir muy bien la raya o la diferencia entre el desarrollo sostenible y la innovación social. Creo que la innovación social es la condición sine qua non para poder, a través del desarrollo sostenible, caminar hacia la sostenibilidad, pero también es cierto que ahí donde se garantiza el desarrollo sostenible, ahí coincidencialmente se dan procesos profundos de innovación social. Entonces creo que son conceptos hermanos o amigados o inseparables, no tan fáciles de distinguir entre el uno y el otro, pero que vale la pena que profundicemos un poco más hacia allá. ¿Por qué? Entre otras, porque necesitamos transmitir con más velocidad esta idea de que no hay Plan B, no existe Planeta B. Los estudiosos más rigurosos del tema del cambio climático dicen de aquí al 2030, en siete años, ya hay efectos irreversibles de este famosísimo cambio climático. Entonces no es que tengamos 50 años más para pensar, para creer o para convencer a los escépticos, es ya que necesitamos actuar. Me gustaría que se hiciera en este momento una evaluación de cómo vamos avanzando hacia esos llamados 17 objetivos de desarrollo sostenible, no esperar al 2030 hacer esa evaluación y desde ya se asoman algunas críticas también desde hace años, en realidad, a esos famosos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, nos están diciendo les falta ambición, les falta ritmo, les falta celeridad, hay que avanzar mucho más rápido creando conciencia sobre estas agendas. Dicen es contradictoria la naturaleza de algunos de estos objetivos y otra de las críticas que se les ha hecho es todo prácticamente la consecución de los siguientes 16 objetivos depende de que el número uno, no poverty, que no haya pobreza, se cumpla. Entonces son algunas de las críticas que se empiezan a asomar. Pero como les digo, críticos siempre hay, sobre todo los que no hacen nada y yo me quedo con esa parte de la humanidad de los que dicen esto es un tema mío, yo me tengo que hacer cargo, yo voy a tratar de contribuir desde mi profesión, no importa si yo soy economista o cantante o antropóloga o ingeniera o abogado o maestro de un jardín infantil, pero cuestionarnos profundamente. Esa pregunta que dijo Martin Luther King es la más importante de la existencia, cuestionarse y preguntarse qué estoy haciendo yo por los demás. Imperativa de la sostenibilidad. ¿Por qué imperativa? Porque prácticamente ya todo el mundo habla de sostenibilidad y pocas veces nos detenemos a pensar en profundidad. ¿Qué va contenido en ese concepto, en esa agenda? ¿Y cuáles son los límites, los cruces y las relaciones con conceptos supremamente relacionados como el de desarrollo sostenible o como el concepto de innovación social? Retos. El reto es que no estamos avanzando lo suficientemente rápido, que todavía somos los menos los preocupados y necesitamos cada vez que sean más. El principal reto es que el tiempo se nos acaba y que no podemos esperar otros 30 o 35 años para que esta se vuelva una agenda dominante que deberían tener en cuenta todas las universidades, todas las facultades, todas las carreras incluso. El principal reto es ese, el ritmo tan lento al cual estamos nosotros proponiendo soluciones a algunos de esos retos que comprometen nuestra sobrevivencia y la sobrevivencia de nuestro planeta. Y oportunidades, las oportunidades están en todas partes. Lo que yo creo es, hay que saber identificarlas, hay que saber crearlas si no existen, hay que saber aprovecharlas. Yo creo, en la Universidad de Icesi ofrecemos unos programas educativos maravillosos que nos van a ayudar también a ganar confianza, a llenarnos de herramientas prácticas, compartibles, transferibles, herramientas que podemos meternos en los bolsillos para tratar de proponer soluciones más rápidas. En particular, les hablo de dos programas de maestría. Uno, pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas y es ese programa que yo he estado al frente desde el año 2015, programa de maestría en gerencia para la innovación social. Un programa estructurado alrededor de temas fundamentales, el tema del emprendimiento social, las empresas sociales, los negocios sociales, las empresas tipo B, las famosas y recientes sociedades BIC o de beneficio e interés colectivo. Todo eso entra dentro del famoso emprendimiento social. La responsabilidad social empresarial o corporativa, que eso ya es un lenguaje que va en vía de extinción. Ya casi nadie habla de mi responsabilidad social empresarial. Hoy en día están hablando de estrategias de innovación corporativa. Hoy en día están hablando de estrategias de sostenibilidad. Para referirse a lo que antes llamábamos responsabilidad social empresarial, un campo muy subdesarrollado en nuestro país y en nuestra región. Veo empresas líderes a nivel gremial y en procesos de productividad bien atrasadas en sus temas de responsabilidad social. Donde estaba la responsabilidad social hace 30 o 35 años, en otras latitudes y en otros continentes. Hay que acelerar el ritmo al cual las empresas se cuestionan sus modelos y se cuestionan el impacto que tienen tanto adentro, mirando hacia sus empleados, como hacia afuera, mirando las comunidades donde operan, cómo seleccionan sus proveedores, qué hacen por sus clientes, cómo seleccionan a sus contratistas. Segundo tema, eso que llamamos responsabilidad social empresarial, que como les digo, ya hoy en día se habla de valor compartido o de sostenibilidad o de otros conceptos más modernos, pero seguimos hablando de empresas tradicionales tratando de mejorar la vida de sus trabajadores o sus entornos. En tercer lugar, hablamos de desarrollo y cooperación. Desarrollo entendido como esa arquitectura e ingeniería global que tiene sus prioridades de financiación, tiene sus propias políticas de cómo se adjudican recursos entre naciones, tiene organismos claves, multilaterales, bilaterales, bancos especializados y ese mundo de la cooperación bien entendido, bien gerenciado, bien navegado, también puede ser una fuente muy poderosa, por lo menos en nuestro país, de innovación social. Hasta ahí les he hablado de tres temas de esta maestría, emprendimiento, responsabilidad social empresarial, desarrollo y cooperación. El cuarto tema es el tema de la innovación social. Tenemos un curso de bienvenida en primer semestre, innovación social, pero también tenemos un curso llamado diseño para la innovación social en segundo semestre y en tercer semestre un curso llamado medición de impacto social, un tema importantísimo para todos los que trabajamos en esto de tratar de mejorar la vida de otras personas. Y el quinto tema transversal a otras materias y a los otros temas es el tema de la gerencia efectiva de organizaciones. Si alguno de estos temas es un tema en el que ustedes ya vienen pensando, que ustedes conocen, pero que quisieran conocer más, o si les gusta la combinación de estas cinco temáticas, los espero en maestría en innovación social, maestría en gerencia, que es una fortaleza de la universidad. Y los estudios gerenciales, gerencia para la innovación social, tenemos versión presencial empezando cada semestre y a partir de enero vamos a tener versión virtual. Me fascina compartirles esta idea porque históricamente desde el 2015 he recibido muchas expresiones de interés de Chile, de México, de Inglaterra, de España, de una cantidad de lugares. Entonces yo creo sinceramente este programa virtual va a venir a satisfacer esa búsqueda de tantas personas alrededor del mundo preguntándose cuál es mi propósito, yo cómo será que puedo redireccionar mejor mi carrera, mi día a día, mis rutinas para tratar de mejorar este mundo. Entonces sí, es una maestría de tres semestres, dieciocho meses que se pasan volando, que la pueden hacer presencial viernes y sábado en Cali o enteramente virtual a partir de enero del 2024. Les dije, tengo dos sombreros. También quiero hablar de una maestría en sostenibilidad que lanzamos también en la universidad ICESIT. Esa maestría no pertenece a una facultad como la de Gerencia para la Innovación Social, que es de la Facultad de Ciencias Humanas. Antes se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se llama ahora Facultad de Ciencias Humanas. La maestría en sostenibilidad es desarrollada entre cuatro maestrías, entre Ingeniería, Ciencias Humanas, Diseño y también Ciencias Naturales. Entonces ahí tenemos una versión interdisciplinar como se tiene que pensar estos procesos de innovación y de sostenibilidad. La maestría en sostenibilidad, como tiene el input de estas cuatro facultades, se especializa en temas desde el punto de vista biológico, temas de conservación también, biodiversidad, conservación, biología. Desde el punto de vista de los negocios de la Facultad de Economía, que también intervino, se habla también ahí de sostenibilidad empresarial. También se habla en esta maestría de tecnologías sostenibles, desde la ingeniería también. Entonces, si ustedes están aquí, si siguen aquí, viernes ya seis y diez de la tarde, es porque alguno de estos temas les está hablando el oído. Maestría en gerencia para la innovación social, o maestría en sostenibilidad, yo creo son dos caminos excelentes para que ustedes, en un ambiente totalmente seguro, protegido, como es un ambiente universitario, se cojan confianza en los siguientes dieciocho meses para ser ustedes los agentes de cambio que están necesitando nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta. Si ustedes ya se encontraron aquí adentro, aquí en la barriga y en las vísceras, las ganas de dedicarse a mejorar la vida de las demás personas, o de frenar el ritmo al cual nosotros garantizamos nuestra destrucción, alguno de estos dos programas puede ser ideal para ustedes. Los invito a explorarlos, los invito a tomar una decisión informada, y los invito a llenarse de coraje, porque es mucho el coraje el que se necesita para creer que podemos cambiar este mundo y que podemos mejorarlo. Pero hay miles de personas, emprendedores y emprendedoras alrededor del mundo, demostrando, es con fórmulas propias, desde mi saber, desde mi comunidad, que puedo empezar a crear esa transformación. Si los innovadores y las innovadoras sociales del mundo nos han dado una lección es se necesita muchísimo coraje para convencer a los demás y para ganar tracción y para atraer también esas personas que necesitamos que apoyen nuestra idea. Pero también nos han dejado una lección fundamental y es los innovadores y las innovadoras pueden venir de cualquier camino de la vida, de cualquier trayectoria. Puede ser pobre o rico, mujer, hombre, en silla de ruedas o perfectamente en todas mis capacidades o puede ser mayor de edad o puede tener 21 años también. De cualquier camino de la vida, los innovadores nos están diciendo es a través del coraje, de la disciplina y de la creatividad que podemos cada día proponer soluciones más efectivas. Quiero frenar aquí. He tratado de hablar de muchas cosas, pero sobre todo creo que le estoy hablando a personas que ya tienen este mosquito, ya los ha picado de la sostenibilidad o de la innovación social. Ya saben que tenemos que ser más personas los que tenemos que trabajar por crear un mundo mejor, por frenar el ritmo. Les pido el favor de acordarse de esas negaciones que caracterizan la actitud de Occidente frente al cambio climático y no hacer más parte de esa negación de no reconocer que mis decisiones, mis acciones, mis rutinas están profundamente relacionadas con el otro. De creer, saber y poder convencer a los demás que los recursos son finitos y que el problema es de una magnitud y de una complejidad que más nos vale que cada vez sean más personas las que estudien estos temas porque necesitamos acelerar el ritmo al cual cada vez más personas se atreven, se lanzan a desarrollar su fórmula propia para mejorar un poco este mundo que nos tocó. Que esa falta de empatía de nuestra generación, de la generación de nuestros padres que llevó a estas temperaturas a la pérdida de biodiversidad que tenemos tan vertiginosa y a esos niveles de desigualdad no se repita para las siguientes generaciones. Voy a parar ahí porque estoy muy consciente del tiempo porque el sistema de las conferencias virtuales dice hasta las seis y media, a las seis y media se acaba por completo. Si alguien quiere hablar un poco más conmigo, preguntarme algo sobre esto, aquí les anoto mi e-mail es con doble i-m-i-irurita arroba icesi.edu.co pregúntenme por favor lo que quieran, si ustedes dicen María Isabel, me gusta más la maestría en sostenibilidad, yo mismo los voy a convencer de que entonces esa es la que ustedes quieren hacer, yo también soy profesora de esa maestría en sostenibilidad, yo lo que quiero es que despertar cada vez más corazones y más conciencias para llevar a niveles más altos de acción más rápido. Dejo hasta ahí y abro los micrófonos para que por favor si tienen dudas o preguntas sobre alguno de los dos programas tratar de respondérselas. Listo, en este momento ya pueden activar los micrófonos las personas que tengan una duda por favor levanten la mano y los vamos nombrando para que hagan la pregunta. Activa tu micrófono por favor María Isabel. Listo. Que lo active ya. Listo. Un saludo muy especial para personas que conozco, que quiero, que admiro, por acá está Liliana que también viene trabajando en temas de sostenibilidad, por acá está también José que nos ha acompañado en estos temas, tengo a más colegas aquí de la universidad que de pronto están pensando también en estudiar, entonces un saludo a todos ustedes y no lo piensen tanto, aquí los estamos esperando. Cualquier pregunta, por favor, cualquier duda sobre el contenido, yo también puedo crear una sesión especial para hablarles sobre estas dos maestrías, pero búsquenlas, explórenlas. Si hay alguna pregunta, este es el momento para por favor levantar la mano o abrir sus micrófonos. Paola nos dice muchas gracias por el espacio de reflexión, muy valioso, éxitos en los nuevos programas, gracias a ti Paola, es viernes, el cuerpo lo sabe, estamos en Cali, de verdad yo los admiro es a ustedes por ser de esa parte de la población que no es capaz de tragar entero, sino que decide qué será, que se cuestiona, qué será que puedo hacer yo. José, interpreto ese silencio entonces como no hay así es, no hay muchas más preguntas, si tú quieres dar ahí una pauta sobre procesos, sobre cómo siguen hacia adelante, si hay interés, yo también les reafirmo, contáctenme, escríbanme, díganme, quiero hablar contigo, que yo sin problema les ofrezco ese espacio para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Vale, muchas gracias María Isabel y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión y recuerden que aquí tenemos a la compañía Alejandra en el chat, ella va a estar tomando de pronto si cualquiera de ustedes está interesado, igual les vamos a estar dejando el enlace WhatsApp de ella para que le puedan escribir y ella va a estar súper pendiente en todas las dudas que tengan sobre las inscripciones y todo este tema, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos, recuerden que esto fue presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de César, en la cual ya tenemos inscripciones abiertas, gracias a todos por asistir y les recomendamos seguir conectados con nosotros en nuestras actividades a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn, donde nos encuentran como Universidad de César. Muchas gracias María Isabel y que estén muy bien. Chao a todos, búsquenme, escríbanme, me pueden escribir viernes por la noche, sábado, domingo, lunes por la mañana y ahí voy a estar ayudándolos a tomar esa decisión. Por acá tenemos unos mensajes, interesante la reflexión, dice José, muchísimas gracias por abrir esta conversación, gracias a ustedes, de verdad, a todos por asistir y seguimos en este diálogo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.